Porque también hay que entender que, o sea, la categoría de pueblos indígenas como tal, o sea, como imaginar pueblos indígenas, o sea, no es posible. O sea, son muchos pueblos indígenas que existen en un territorio y que se les ha categorizado como pueblos indígenas en general, ¿no? Pero pues estamos los zapotecos, en el norte están los kiaquis, huicholes, todo. Entonces ellos que también ahora reclamamos los nombres, ¿no? Por ejemplo, los tarahumaras, pues también los huicholes, ¿no? Que están reivindicando su propia denominación. Y nosotros los zapotecos estamos haciendo lo mismo, muchos pueblos indígenas están haciendo lo mismo.